¿Cambió la vida? ¿Eres papá? Precioso. Cristian, ¿cómo te sientes? Hoy me siento muy feliz de estar aquí contigo, gracias por la invitación. Tengo unas cositas que contarte de mi música, de todo lo que viene. Me siento muy feliz en esta etapa de la vida, siento que se puso muy precioso todo. Mucha paz, mucha tranquilidad. ¿Cómo eres tú de papá? Bueno, llevo siete meses, ¿no? Es difícil ser determinado con esa pregunta. Pero yo trato de darle el mayor tiempo de calidad que puedo, de pasar el mayor tiempo con ella, darle amor, darle cuidado. Al final no exige mucho, todavía no habla, todavía apenas dice mamá. ¿Cambian los pañales o no? Me tocó cambiar por primera vez los pañales porque le hicieron cesárea a mi mujer. Entonces, ella no podía moverse y yo cambiaba pañales, la cambiaba a la bebé. Yo nunca había experimentado eso, nunca antes había cambiado un pañal. En sí, todo nuevo. ¿Cómo te sientes con tu compañera? Ella es cantante también, la mamá de tu hija. ¿Cómo es la relación? Pues lo que te puedo decir es que me siento muy orgulloso de la persona con la que hice ahí. Ella es una gran, gran mamá, es un gran ser humano. Y sabes que uno nunca puede dar algo por hecho, ¿verdad? Por cerrado. Yo no sé qué vuelta voy a dar la vida y yo espero quedarme con ella toda mi vida. Pero en caso de que no pasara eso, me siento muy orgulloso. Hemos una muy buena amistad, un compañerismo. Y tú sabes que el amor no se trata nada más de pasión y que se convierte en eso, en un equipo. Yo tengo un gran equipo con ella y la amo mucho y estoy feliz. ¿Es difícil estar casi casado o conviviendo, tener un hijo con otra cantante? Es difícil como lo hacen aquí en China. O sea, independientemente sea bombera, arquitecto, doctor, lo que sea. Uno se imagina como, me voy a poner una cantante porque va a entender mi vida. Eso no pasa así, no sucede así. ¿Tú eres celoso? Yo soy un poquito, lo justo, lo necesario. ¿Te molesta cuando ella se presenta en algún lugar? No, no, no. ¿Le preguntas? Oye, que vino este a saludarte. No, no, no. No, 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 no ese tipo de... ¿No eres así celoso? No, no, no. No, yo creo que soy lo justo cuando hay cosas raras, cuando sientes la intención de alguien, cuando... Pero no, no así. A mí me encanta verla brillar, me encanta que se vea mamazota en el escenario, me encanta que se sienta como una reina y que baile y cante. Y ella tiene muchos amigos, compañeros y yo he estado, yo he presenciado todo y es súper bonito verla hacer lo que ella ama. ¿Estás feliz entonces ahora? Estoy muy feliz, señor. Yo te conozco a ti desde casi que tú comenzaste tu carrera. Como los 17, 18. Y ahora tu vida es completamente diferente. Tú estás en un avión, tienes que volar, me dices, de donde tú estás, cuando estás en Argentina, por 12 horas a veces para presentarte en algún lugar, estás más tiempo fuera de tu casa que en tu casa. Te has convertido, y la última vez que hablamos ya lo eras, quizás el exponente de la música regional mexicana más importante de tu país, y aparte que ahora esa música está muy popular, no solo en Estados Unidos y en México, sino en el mundo entero. Yo te había explicado algo a ti la vez pasada respecto a mi posición en la música o intérprete de música mexicana, regional mexicana ahora. Yo te dije como, yo quería destruir las bases para que sucediera todo lo que está pasando ahorita, si te das cuenta ahorita los chamaquitos traen, ya entienden todo el negocio, ya entienden qué es lo que quieren ser en su vida y proyectar como artistas, y qué es lo que no. A mí me tocó otra etapa.